A mí una vez me dijeron que tenía pestañas postizas y yo le dije, no, no, la verdad no tengo. Sí, mirá, me vas a cerrar los ojos, me dijo y me encajó un beso. Te compré una casa, me dijo. Qué alegría, qué alegría. Te compré una casa. Ojo, estamos con una de las pombo de Neuquén. ¿De qué signo sos? ¿Te funciona? No, pero por eso es mi mejor encargo. Hola, ¿cómo andás con Gitanice? Estás soltera. Esta es la primera que se pregunta. Preguntar qué es lo que le gusta a ella. Ah, qué, así, hola, ¿qué te gusta? No, 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 no. Te rompo todo, te rompo todo, te rompo todo. ¿Qué es bola con eso? Y a veces sí, a veces sí, no. Los buenos chamuyos de los flacos no existen, ya fue el pelito, que te llamas no sé qué, la copita, no, chicos. La copita, el pelito, no, va. Para estos chamuyos, basta, va. El mejor chamuyo. ¿El que me estás haciendo vos? Sos linda, estás buena, venís siempre por acá, el típico chamuyo de siempre. Lo que yo siempre les digo, tenés otro para contarte. Ninguno, tengo menos encargo que el do de armenio, más o menos. Y alguna con la mirada ya basta. Ah, bueno. Mejor encargo es hablar con las mujeres, está todo bien. Si la miras, vos te das cuenta, si te da cálce, ya está, una corona con limón y ya está. Qué lindo, tenés el pelo, de última, porque ya otras guasadas, uno no se las banca. Te voy a romper el... Es más asalto, no es como que te van a conquistar por lo que te digan. Te rompo todo. Es un todo. Vamos un poco más allá, digamos. Bailando, y eso que no sé bailar. ¿Cuál es tu mejor encariño? Y decíle lo que sentís y decíle la verdad, solamente eso. Y si la viste por primera vez, ¿qué lees? Nos conocemos y matame si no te sirve. Me han visto sentada y me han dado una invitación, o sea, una tarjeta especial, una invitación especial para ubicar el lugar o el nombre de la persona o el número de teléfono. Eso es lo más sacado que me ha pasado. En realidad me importa tres carajos lo que me dijo. Te rompo todo. Yo quiero pasar la bomba. Listo. Ya lo saben, chicos. Hay que pasar la bomba. Bomba. Así es. Hay que pasar la bomba. Bomba.